Doña Imelda, Doña Élida de Chuyá, toda una campeona que se hace presente hoy aquí en Estexa 2014. Donde demuestran que todo se puede. Y seguimos con la premiación. Con un tiempo en el primer lugar, 35 minutos, puntos 54 segundos, portando ese número en el pecho, 1184. Ella es Merli Chalí. Fuerte el aplauso por favor en esa mañana. Fuerte, fuerte el aplauso. Oriunda de Amatitlán, Merli Chalí, que año con año viene, participa y gana esta carrera de Estexa. Gracias Merli, porque engalarás esta edición número 25. Por supuesto, así es como tenemos a los tres primeros lugares, que son atletas nacionales. Por supuesto, también orgulloso de tener a la mujer presente.